Estamos en la producción del primer programa de la Cámara de Comercio de Caracas, instalando los equipos y el área de producción del programa. Hemos tenido algunas dificultades con la electricidad. No es electricidad, no es electricidad, estoy preocupado. Y todavía no le hemos resuelto el problema. Con lo cual, factor sorpresa que siempre ocurre en las nuevas ocasiones. Un salón que realmente es muy interesante, lo veremos de ahora en adelante. Aquí estamos preparando uno de los invitados sobre la entrevista de Rock y Gerencia. Y aquí estamos preparando los equipos de carencia. Entonces, cada vez... ...